pero ahora sí hola como están gente de youtube estamos con un nuevo vídeo para el canal y esta vez en chorizo es en serio sí y vamos a retarnos verdad correcto ok es en serio que alguien no tiene que sostener no no a ver pregúntame a mí primero pregúntan ustedes primero verdad te reto reto te reto que que chupes el piso besándolo y chupándolo en un minuto que esté sucio en un lugar a ver usted tiene que contar usted solo a ver listo otros minutos más pero si eso no se terminó verdad o reto verdad en verdad que te chupas el dedo ay no si estás cagado si así y también quiero que pongan en los comentarios y le quiero dar saludos a fernan flo y al y la bala dale pulgar río por favor por verdad y ese dedo que no se ha chupado el dedo porque eso ya pasó quiere ver un pene igualito oh my god es en serio esto es esto es remenso que no puede seguir nada adiós así y en los comentarios me puedes poner me puedes poner retos cualquier cosa así y quiero que se suscriban por favor papá son vier slavery y le y